Amo la Biblia porque este libro es prácticamente el corazón de Dios plasmado en papel. Es una carta de amor, escrita para nosotros, sus hijos. Y una vez que me di cuenta de eso, nació una nueva pasión y deseo de explorar más su palabra. Mi madre y yo recientemente empezamos a mandarnos cartas, así como se hacía antes, cartas a mano, enviadas por correo. Y cuando empezamos a hacer eso, creó una dinámica totalmente nueva en nuestra relación. No recuerdo la última vez que yo le escribí una carta a mano para alguna persona, menos a mi madre. Lo que descubrí es que no volvimos más vulnerables el uno para el otro a medida que nos escribimos cartas. Por lo tanto, cuando yo comparo eso con las Escrituras, podemos leerlas una y otra vez de la misma manera que una carta que hemos recibido de alguien amado y se vuelve más significativo. Creo que conocemos más el corazón de Dios cuando leemos sus cartas de amor hacia nosotros. La historia de cuando Él desea tener comunión con las personas que creó y todo lo que Él ha sido capaz de hacer por nosotros. Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia es Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, y se relaciona con la Biblia. Habla de cuando Pablo le escribe a su hijo espiritual, Timoteo, y le habla sobre la importancia de este libro y cuán útil en cada dificultad que podamos enfrentar. Le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. No sé si les gusta estos rompecabezas, que supuestamente usted lo tiene que desarmar, a veces lo puede volver loco. Tiene que ponerlo todo de regreso en la bolsa, me imagino. Espero no haberlo roto. Con este usted tiene que sacar el anillo. Yo sacaría ese anillo si tuviera un hacha. Estos rompecabezas están diseñados para ser difíciles. Algunas personas miran la Biblia y piensan que la Biblia muchas veces es parte de un rompecabezas. ¿Cómo esos libros se pueden combinar? ¿Cómo pueden estar unidos el uno al otro? Creo que la palabra de Dios ha sido escrita para ser entendida. Hemos estado aprendiendo juntos. Este es el libro que Jesús, del amor, Jesús lo amó y lo citaba constantemente. Esta es la palabra de Dios, la palabra del cielo. La última semana aprendimos sobre amar este libro. Y preguntémonos a nosotros mismos, ¿nosotros amamos este libro? ¿Pensamos en este libro? ¿Hablamos lo que hay en este libro? Pero la palabra de Dios va más allá. Esto nos lleva al corazón de Dios. Nos guía. El libro nos guía para que vayamos al mundo, para guiar a los perdidos. Nosotros antes estábamos perdidos. Usted y yo estábamos perdidos. Pero a veces, como cristianos, y conocemos todo lo que la palabra de Dios dice, y sabemos que tenemos que leerlo, y tenemos que crecer en la palabra. Pero lo que a veces no nos damos cuenta, que no solamente es que tenemos que tener estudios bíblicos, pero cuando nosotros hemos internalizado la palabra, también Dios nos dice que tenemos que ir y predicar la palabra al mundo. Es una palabra para el mundo. Es un libro para el mundo. Y nos enseña cómo amar al mundo. No está diseñado para ser complicado. Y no, la Biblia no está diseñada para frustrarnos, sino para llevarnos a amar a Dios, conocer a Dios para que después podamos compartir esas buenas noticias con el mundo. Hace muchos años, cuando yo era un pastor de jóvenes, y había un joven en la iglesia, un recién convertido, y él se hizo cristiano, y empezó a leerla, y él la amaba. Y yo le dije, yo le dije, vamos a leer la Biblia juntos, le dije, tú vas a leer una porción de la palabra, y yo la voy a leer también, para que podamos compartirla después. Pero después, él empezó a leerla muy rápido, y después yo no podía, no podía leer a la misma velocidad que él, pero él amaba la Biblia. Y un día, yo le pregunté, ¿qué has estado, has seguido leyendo la Biblia? Y él me dice, no, paré. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y él me dice, empecé a encontrar cosas en la Biblia que me hacían sentir incómodo, cosas que yo debía dejar de hacer, porque hay cosas que la Biblia me dice que yo tengo que dejar de hacer, pero es difícil para mí. Entonces, él fue muy honesto. Y entonces, no es que este libro sea poco claro, sino que a veces nos hace sentir incómodos. Porque nos muestra nuestro pecado. Entonces, él y yo, este muchacho y yo tuvimos una buena conversación. Entonces, yo le dije, ¿tú crees que entonces debes dejar de leerla porque te hace sentir incómoda, o tú debes cambiar y seguir lo que la Biblia te dice que sigas? Entonces, él dijo, yo tengo que hacer lo que la Biblia me dice. Entonces, hay mucha verdad en este libro, hermanos. En este libro que nosotros llamamos la Biblia. Este libro que nosotros llamamos la Biblia, son 66 libros que consiste, que componen la Biblia. Y con muchas historias, poemas, profecías. y todos están teniendo una sola historia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ellos cuentan la historia de que hay un Dios que nos creó, que nos ama, y que nosotros nos hemos revelado en contra de él, que hemos pecado en contra de él, pero él nos está llamando a que volvamos a él. Y la Biblia solamente describe dos tipos de personas. Esos que vienen a la fe a través de Jesucristo y los que todavía no han venido a la fe a través de Jesucristo. Dos tipos de personas. Esas que entienden el Evangelio y esas otras personas que Dios también ama y que todavía no han venido al Evangelio. El corazón de Dios lo encontramos a través de la Biblia desde el inicio hasta el final. La Biblia es buenas noticias. Dios nos ama y quiere una relación con nosotros. Él nos busca. Él vino del cielo y murió en una cruz del Calvario por nuestros pecados y Él resucitó. Él nos está ofreciendo salvación. Nosotros necesitamos tomar su mano y caminar todos los días de nuestra vida con Él. Esa es la historia que encontramos en la Biblia. Entonces, la clave aquí no es solamente para cristianos. La Biblia no solamente es para cristianos. Es un libro para el mundo. Y nosotros retamos a las personas para que busquen leer la Biblia y buscar a Dios. Porque entre más nosotros conocemos a Dios, nos llena de su amor y podemos ir a compartir ese amor con el mundo. Entonces, tomemos un viaje, un tour por la Biblia. Vamos a empezar por el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento nos señala y dirige a salir al mundo. desde el libro de Génesis. Cuando Dios está creando al pueblo de Israel para que este pueblo lleve su amor al mundo. Entonces, llamó a Abraham. Mire lo que dice en Génesis 12 del 1 al 4. Desde el inicio, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y mandeciré a los que te maldigan. por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y Abraham hizo como el Señor le dijo desde el inicio de la Biblia. El Señor está diseñando esta nación, está moldeando esta nación. Y Abraham le dijo, y Dios le dijo a Abraham, te bendeciré para que tú seas de bendición a todas las naciones de la tierra, donde sea. No te estoy bendiciendo para que te quedes con la bendición. No, yo te estoy bendiciendo y te estoy llenando de bendiciones hasta que sobreabunden para que tú puedas bendecir a otros, para que puedas ser una bendición para el mundo. Ese es el corazón de Dios. Ese es el llamado que tiene toda persona que pone su confianza en Dios para que nosotros seamos bendición para el mundo. Ese es el corazón de Dios, hermanos. Entonces, tenemos que ser bendecidos para hacer bendición. Por ejemplo, si usted bendice a sus hijos, usted no quiere que sean egoístas. Yo recuerdo que nuestros padres le daban a nuestros hijos regalos de Navidad y entonces nosotros guardábamos ese dinero para comprarle un regalo grande. No queríamos comprarle juguetes pequeños. Entonces, un día recogimos todo ese dinero que nuestros padres habían dado para nuestros hijos y le compramos un trampolín. Y sabemos nosotros que el trampolín es un juguete que puede ser peligroso. los niños se pueden quebrar las piernas, los tobillos y nosotros entonces armamos ese trampolín y pusimos grama alrededor del trampolín para que los niños pudieran caer. y también pusimos una cesta de básquetbol para que los niños pudieran jugar. Bueno, entonces usted podría decir pero se podrían golpear. Pero bueno, sí se golpearon pero ahí están todavía, aquí están, vivos. Pero los tres de mis hijos, ninguno de ellos dijeron este es nuestro trampolín, no queremos que nadie venga aquí y salte nuestro trampolín. y es más, nosotros no vamos a pelear entre nosotros para que solo uno de nosotros pueda jugar pero no, ellos no. Ellos lo compartían con sus amigos, ellos invitaban a sus amigos a que vinieran a jugar con ellos en el trampolín y ellos pasaban muchas horas en ese trampolín y jugaban básquetbol también con sus amigos y había un niño de nuestra vecindad de nuestro barrio que él hacía todo tipo de trucos y jugando básquetbol hacía muchas cosas y ellas se divertían tanto, tanto jugando con ese trampolín y ese entonces nuestros hijos al recibir esa bendición de recibir ese trampolín ellos fueron bendición para otras personas para otros amigos por ejemplo en nuestra iglesia también en Shoreline hay muchas personas que van a comprar su propia comida y después traen comida adicional para el banco de comida que tenemos en Shoreline para hacer bendición para otros ellos le dan esa comida porque el jueves el martes y jueves nosotros en Shoreline repartimos comida para las personas que no tienen entonces muchos hermanos en la iglesia dicen nosotros hemos sido bendecidos y ahora queremos ser bendición hermanos y nosotros no hemos recibido mayor bendición que la bendición de Jesucristo nosotros hemos recibido perdón hemos recibido el amor de Dios toda bendición dice el Nuevo Testamento viene de Dios pero nosotros no debemos de quedarnos con esa bendición tenemos que ser de bendición hermanos y esto es lo bonito de la bendición de Dios de las nuevas nosotros nunca vamos a quedarnos sin sin ese amor por más que nosotros seamos de bendición esa bendición no se va a acabar no podemos ser de bendición demasiadas veces habrán desde el inicio tú has sido bendecido para que seas de bendición a través de toda la Biblia Dios nos dice mira a tus amigos y partes de tu familia que no me conocen mira como puede ser de bendición para ellos el libro de Jonás manda a Jonás para que él pueda ser de luz al mundo el libro de Jonás nos dice que Dios ama a las personas rebeldes esas personas que le han dado la espalda a Dios esas personas eran inmorales esas personas eran malas personas y a los judíos no los judíos odiaban a esas personas de Nínive y Jonás decía que él quería justicia en contra de esas personas que Dios las juzgara pero no Dios quería que ellos se arrepintieran pero Jonás decía yo no quiero que 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 se arrepientan porque Dios los va a perdonar y entonces no van a pagar por sus pecados y entonces vamos a ver el libro de Jonás la palabra del Señor vino a Jonás y le dijo anda y vea la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado para mi presencia pero Jonás se fue en dirección a Tarsis bajó a Joppa y donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo así del Señor no quiso ir a predicarles del evangelio para que se arrepintieran miren Jonás había sido bendecido pero no quería ser de bendición no quería que esas personas esos pecadores fueran bendecidos porque él se le había olvidado lo que él había sido antes entonces se va huye si no ha leído la historia entonces yo le recomiendo que la pueda leer no le va a tomar mucho tiempo es una historia poderosa porque Dios porque Dios porque finalmente Jonás termina yendo a Nínive y predica el evangelio allí y ellos se arrepienten dejan su pasado atrás su pecado atrás pero entonces no les da no reciben el juicio y el castigo que merecen entonces Jonás se da cuenta que Dios no lo va a castigar entonces entonces Jonás dice yo lo sabía yo sabía que tú eras compasivo señor yo sabía que había gracia en ti es lo peor no están siendo destruidos entonces miren hermanos Jonás no es el profeta modelo porque él va a predicar pero él no quiere que esas personas se arrepientan nuestro trabajo es compartir el evangelio y Dios va a cambiar a esas personas de corazón duro hermanos a través de todo el viejo testamento hermanos el profetice a Isaías 500 años antes de que viniera Jesús él ya estaba profetizando que Jesús iba a venir a pagar por nuestros pecados en el capítulo 53 de 4 al 6 ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores pero nosotros lo consideramos herido golpeado por Dios y humillado él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades sobre él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados todos andábamos perdidos como ovejas como una seguía su propio camino pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros Jesús cargó con nuestros pecados el recibió castigo por nosotros y podemos ver la profecía de ese Mesías que iba a venir a través de todo el Antiguo Testamento él cargó con nuestro pecado nuestra vergüenza y Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario dijo Dios mío Dios mío por qué me has abandonado lejos de estas para salvarme lejos de mis palabras de mi lamento Dios mío clamo de día y noche y no me respondes y clamo de noche de día y no hallo reposo Jesús había estado durante toda su vida en comunión con el Padre pero el momento de estar en la cruz hubo una separación porque en ese momento Jesús estaba cargando con todo nuestro pecado entonces Dios se separó de él esa perfecta comunión se rompió a medida que nuestro pecado iba cayendo en Jesús él pagó por nuestros pecados todo eso está también en el Salmo 22 1 podemos encontrar el corazón de Dios desde el inicio de la Biblia el corazón de Dios desde el inicio de la Biblia y salvar la oreja perdida la oveja perdida perdón y Jesús nos llama a brindar las buenas nuevas al mundo porque él no vino solamente a darnos esas buenas nuevas a nosotros sino para que nosotros nos pudiéramos ser de bendición para otros que fuéramos llenados de esas buenas noticias para que pudiéramos bendecir a otros fue Jesús quien nos llamó sal y luz en este mundo en Mateo 5 del 13 al 16 uno de los sermones más famosos del mundo en el sermón del monte Jesús dijo ustedes son la sal de la tierra pero si la sal se vuelve insípida como recobrará su sabor ya no sirve para nada sino para que la gente la deseche y la pisotee ustedes son la luz del mundo una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla debajo de un cajón por el contrario se ponen una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo Jesús dijo ustedes serán la sal y la luz del mundo para que ustedes puedan iluminar el camino para que los perdidos puedan seguir encontrar a Dios Jesús nos dice esa es su misión si ustedes leen la Biblia ustedes van a descubrir que Jesús nos manda a amar la Biblia y a medida de nosotros vamos conociendo más de la Biblia entonces nosotros vamos a ser guiados a buscar a los que están perdidos porque eso fue lo que Jesús hizo oremosle a Dios para que la luz de Jesús brille en nuestras vidas y para que nosotros podamos guiar a otros a Cristo Jesús nos llama sal y luz Jesús nos llama como gente ordinaria que transmitiera su mensaje extraordinario para compartir esas buenas nuevas y él llamó a estas personas si ustedes miran el libro de Mateo en el capítulo nueve cuando Jesús llamó a Mateo y era un él coleccionaba los impuestos él cobraba impuestos Mateo y él robaba dinero a la gente él exorcionaba muchas personas pero Jesús lo llamó al irse desde allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de la recaudación de impuestos le digo sígueme mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos cuando los fariseos vieron esto le preguntaron a sus discípulos por qué su maestro por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y con pecadores al oír esto Jesús le contestó no son los sanos los que necesitan médicos sino los enfermos pero vayan y aprendan qué significa esto lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios porque no he venido a llamar a los justos sino a pecadores Jesús dijo yo vine por los quebrantados de corazón por los que están sufriendo ese es el corazón de Jesús y ese debe ser nuestro corazón fue Jesús quien murió y resucitó para salvarnos Él abrió el camino para que nosotros también pudiéramos resucitar en el verso 28 del capítulo 19 de Juan después de esto como Jesús había terminado y que se había cumplido la escritura dijo en el versículo 28 de Juan 19 Jesús nos dice después de esto como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que cumpliera la escritura dijo tengo sed había allí una vasija llena de vinagre así que empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en un caña y se la acercaron a la boca al probar Jesús el vinagre dijo todo se ha cumplido luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu Jesús dijo se ha cumplido literalmente pagado el precio de nuestro pecado había sido pagado no llevamos esa carga de pecado más él la lleva por nosotros él llevó nuestro pecado y nuestras vergüenzas está pagado no hay nada más que nosotros podamos hacer y después él fue el mesías resucitado que nos llamó a ser seguidores de todas las naciones a él lo enterraron por tres días él estuvo en una tumba pero al tercer día él resucitó resucitó en gloria y Jesús en victoria resucitó en ese momento de resurrección él llevó al padre pero antes de eso él compartió con sus discípulos y una de las cosas que le dijo a sus discípulos en hechos 1 2 7 8 lo encontramos no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados para la autoridad del mismo padre pero cuando venga el espíritu santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra serán testigos donde usted vive en Judea alrededor de ustedes y Samaria algunos lugares que la gente no quiere ir y hasta los confines de la tierra ustedes serán mis testigos estas son las palabras de Jesús cuando tú sabes que la Biblia es el libro que Jesús amaba y cuando tú te sumerges en ese libro y tú adquieres más conocimiento de la Biblia y tú sientes que esas bendiciones bíblicas sobreabundan en tu Biblia y cuando tú tienes una relación maravillosa con Jesús ¿cómo no puedes compartir esa bendición con otros? Yo estaría tan decepcionado de mis hijos si mis hijos no hubieran compartido ese trampolín o imagínense nosotros que hemos recibido ese regalo de salvación y que es gratuito y nosotros no negamos a compartirlo con los otros no podemos cambiar el corazón de la persona eso es verdad pero si podemos compartir las buenas noticias de Jesús podemos invitar a las personas a la iglesia la vida el mensaje y el llamado de Jesús es una misión radical porque Él dejó el cielo para venir a la tierra a salvarnos y ahora nosotros tenemos que cumplir con esa misión y tenemos que sentirlo como un privilegio ser parte de esa misión el apóstol Pablo presentó la actitud de misionero para el pueblo de Dios Pablo tenía esa actitud de misionero recordemos que Pablo antes de ser cristiano Pablo era perseguidor de cristianos pero después cuando él se convirtió él escribió muchos libros de la Biblia en 1 Mateo 1 15 al 17 nos dice este mensaje y crédito se ha aceptado por todos que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero pero precisamente por eso fue misericordioso conmigo a fin de que en mí el peor de los pecadores pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad a mí así llegó a servir de ejemplo para que creyendo en él recibirán la vida eterna por tanto el reino eterno inmortal invisible el único Dios sea la gloria y la honra por todos los siglos amén porque y Jesús pudo salvar a un pecador como como yo alguien que asesinaba cristianos si Jesús me pudo salvar a mí y me hizo me dio nueva vida yo puedo llevar nueva vida a otras personas porque si él me puede usar a mí Jesús puede usar a cualquiera alguien, un pecador como yo también que creció en una iglesia que no era cristiana o alguien como usted, hermano usted también puede ser usado por Dios porque Dios toma lo peor del mundo para ser usado para su gloria el apóstol Pablo también escribió un libro a los romanos y hay algunas personas que pueden encontrar en el libro romanos un camino para compartir el evangelio y ahorita voy a compartirlo con ustedes porque yo tuve una conversación con un muchacho que se llamaba Jim que había crecido en una iglesia católica y según él era un católico devoto pero solamente iba un par de veces a la iglesia entonces yo quise compartir con él el camino por los romanos y le pregunté Jim podemos leer unos pasajes de la Biblia entonces yo le decía mira, este es el pasaje no es muy complicado por ejemplo, le dije mira, aquí está Romanos 5 al 8 entonces lo leyó y hablamos de eso y al final de la conversación él entendió a Jesús de una manera diferente tú también puedes usar esta información hermanos para compartir el evangelio con otras personas es muy simple aquí está el romano 5 al 8 nos muestra el maravilloso amor de Dios pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto en cuanto todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros Dios nos ama tanto por él dio su único Hijo eso es amor las buenas noticias es que Dios nos amó antes de que nosotros lo amáramos tú no amas a Dios pero Él te ama ese es el amor de Dios y ahora vamos para Romanos 3.23 nuestro problema pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios hemos hecho cosas malas hemos dicho malas palabras hemos tenido muchos buenos pensamientos hemos fallado en hacerlo bueno porque la paga del pecado es muerte mientras que la dádiva de Dios es eterna en Cristo Jesús nuestro Señor el pecado nos separa de Dios espiritualmente por tanto la muerte física también puede guiar a muerte espiritual y yo le mostré esto a mi amigo James y después seguimos la solución de Dios ¿cuál es? Romanos 8 del 3 al 4 si estamos separados de Dios si somos pecadores ¿cuál es la solución? Romanos 8 3 a 4 dice en efecto la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nuestros otros que no vivimos según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu Paul nos dice Jesús pagó el precio que nosotros podemos pagar si tú recibes a Cristo Él paga por nuestros pecados y su libertad se convierte en nuestra libertad entonces la solución de Dios es el sacrificio de Jesús que fue ofrecido por nuestros pecados entonces nuestra respuesta ¿cuál tiene que ser? Romanos 10 del 9 y del 10 y yo compartí también esto con mi amigo Jim que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo por tanto porque con el corazón se cree para ser justificado pero con la boca se confiesa para ser salvo a través de romanos encontramos este camino que nos guía Dios que nosotros somos pecadores pero que Dios ha hecho un camino para que nosotros seamos salvos podemos ser lavados de todos nuestros pecados nuestra trayectoria alegre con Jesús la podemos encontrar en Romanos 12 del 1 al 2 Pablo dice por lo tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios no se confunda conformen al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta algo maravilloso del evangelio es que no termina con no termina cuando nosotros venimos a Cristo sino que durante toda nuestra vida podemos caminar con Jesús y no vamos a ser perfectos de la noche a la mañana sino que es un proceso de toda la vida si tú no has venido a Jesucristo si tú nunca has entendido que Jesús te ama o que tú no lo conoces si tú no sabías que tú estás separado de Dios por tus pecados tienes que entender que su Cristo ha venido a morir por ti y que Él resucitó para darte vida eterna si tú entiendes esto y lo aceptas tendrás nueva vida y podrás caminar con Jesús durante todos los días de tu vida entonces yo te invito si tú nunca has orado y le has pedido a Jesús que venga a tu vida este es el momento orarías conmigo y si tú eras cristiano oremos juntos para los que no han recibido a Jesucristo podrían decirle ahorita querido Dios gracias por enviar a Jesús gracias por amarme antes que me amaras gracias porque tú has visto todo mi pecado y aún así me has amado confeso todos mis pecados y todo lo malo que he hecho te lo entrego todo Jesús porque yo no puedo pagar por esos pecados pero tú puedes Jesús toma mis pecados Jesús lávame de mis pecados Jesús y tíralos en el océano quiero seguirte todos los días de mi vida quiero ser parte de tu plan quiero caminar contigo hasta que yo te pueda ver cara a cara porque yo pongo mi fe en ti en tu nombre yo oro Jesús amén si usted acaba de orar haga algo ahorita en este momento hay un número de teléfono en la pantalla y entonces mande un mensaje a este número escriba fe mande esa palabra a ese número y entonces nosotros le vamos a ayudar para que usted pueda seguir en su caminar con Cristo nosotros le vamos a responder y le vamos a preguntar cómo le podemos ayudar para que pueda caminar en esta jornada con Cristo para que pueda crecer en Cristo y tú si eres cristiano sigue tomado la mano de Jesús recuerda que el libro la Biblia desde el inicio Dios muestra ese gran amor y que Dios nos llama a compartirlo con el mundo no importa si usted se convirtió a Cristo hace tres minutos o hace treinta años Dios lo está llamando a usted a que comparta esas buenas nuevas con el mundo entonces quiero que Dios nos llene con pasión para que podamos compartir esas buenas nuevas oremos por cada persona que es seguidor tuyo Señor ayúdanos a amar tu palabra y llénanos de tu palabra llénanos de tu amor para que nosotros podamos ir y compartir ese amor al mundo porque eso es lo que tú nos has llamado nosotros reconocemos que hemos sido bendecidos y queremos ser bendición somos luz hemos sido llamados a ser luz y sal en este mundo entonces Señor llénanos con tu espíritu para que podamos Señor compartir esas buenas noticias para tu gloria quiero mandarlos con mi bendición pero antes quiero si necesitan ayuda si necesitan oración llamen a este número que está en la pantalla y vamos a orar por usted y si usted es nuevo en Shoreline mande un mensaje a este a este número de teléfono con la palabra bienvenido y nosotros vamos a comunicarnos con usted si usted quiere una Biblia entonces también mande un número de un mensaje de texto y con la palabra Biblia pero también tiene que hacer lo siguiente porque nosotros no sabemos quién es usted entonces le vamos a enviar un mensaje un enlace entonces vaya a ese enlace entonces llene la información que en ese enlace se le está pidiendo para que nosotros podamos enviarle una Biblia de lo contrario no podremos hermano otra vez hermano si usted acaba de entregarle su vida a Jesucristo mande un mensaje de texto con la palabra fe y cualquier pregunta que usted tenga hermanos también puede mandarnos un correo electrónico a este correo que está en la pantalla en este momento con cualquier pregunta cualquier oración si usted necesita oración mándenos un e-mail allí mándenos un correo hermanos entonces hermanos ahora vamos a orar ponga sus manos como que se está listo para recibir toma ese libro que Jesucristo ama que también se convierte en ese libro que tú amas y mientras tú lo lees el libro de Jesús la Biblia que Él te inspire para que tú puedas ser enviado al mundo para bendecir a otros para compartir esas buenas noticias que Dios te bendiga bendiga a alguien más y nos vemos en línea el próximo domingo Dios la bendiga